¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de CasiGamers. En esta ocasión venimos con el demo de FIFA 17 que se acaba de liberar hace unas horas. Hace poquito. Hace poquito. Dale dando ahí en lo que nos aventamos el minijuego que son muy interesantes por cierto. Eso es lo que acabo de recalcar. Ahí está buenísimo. ¡Tómela! Que güey. Sí, están muy buenos los minijuegos. Ahí se los recomendamos. ¡Vámonos! ¡Nachos! ¡No, no, no mames, güey! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! 3-0, papá. Eso es lo que pinta en el partido. ¡No, no! ¡Apreté el botón equivocado! ¡Me lleva la... ¡Vamos, vamos, vamos! Que esto es para hoy. ¡Tome! No, no, no hay pedo. ¡Eh, eh, cerdo! ¿Eh, se acabó? Ah, no. Falta. ¡Pum! ¡Oh! Arriba la virgen. ¡Vámonos! Están muy buenos. ¡Era, era, era, tómala! Están muy buenos los minijuegos, eh, ahí. Eso lo recomendamos. ¡Oh, no mames! ¿Qué? ¿Qué? ¿No quieres haber acabado? Me estás engañando. Quieren que te meta más gones, güey. Ya, así ya se acabó, ya. Una masacre. No, no, no quiero reintentar. Ya, dale, dale, ya. Ah, no. Tengo coraje. Ah, pero son muy buenos, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti? Platícanos. A mí me gusta ese modo. Luego hay otro que es como de uno contra uno, como con tres porterías, güey, así chiquitas. Ah, sí, también. Sí, están buenos. De hecho, creo que es la primera vez que se han podido los minijuegos en Versus, ¿no? Sí, eso es chido, eh. Sí. ¿Haz de cuenta que es otra reta? Sí. De hecho, ese pinche minijuego me recuerda como algo estilo FIFA Straight, güey. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas que hubo un rumor que FIFA iba a traer dentro. Como una versión de FIFA Street, pero fue como por ahí del FIFA 11. Oh, madre. Estuviera bien verga. Pero está extraño los FIFA Street. Los FIFA Street, sí, estaban muy chidos. El último que sacaron no era el mejor, pero pues estaba chiquillo. Estaban con los pinches Game Breakers, ¿no? ¿Cómo se llamaban los pinches combos? Sí, pero no, yo digo el último FIFA que sacaron. Ah, el Street. No, nada más así. De hecho, corréjeme si me equivoco, el último que sacaron fue para 360. Sí. Olé. Póngase sotana, mi chavo. ¿Para qué, güey, si le dicen en el tripié ahí a... Más que pues el amargo, porque pues... Balonazo ahí, imagínate. No. ¿Alguna vez te pegaron un balonazo en el tapierna? Pues balonazo no, porque casi no jugué fútbol. Ay, no me han pegado. Pero cuando yo entrenaba handball, ahí sí me llegaban a pegar. Pero pinche balona, de cuenta que me lanzaban un balón de la Coca-Cola, güey. De esos que te parece que tenían pinches piedritas adentro, güey, ¿no? Estaban bien pesados. De hecho, a mí me han pegado varios, pero son lenguetazos, güey. No sé si... No sé si alguna vez te has pasado por algo así. Yo esto es feo, güey, fíjate por qué. A veces no se lavan los dientes, o no sé, güey. Entonces, pues... Hay que rifárselo así, ¿no? Como todo un pro ahora sí, como el comercial, güey. Yo no sé, sin comentarios. ¿Sin experiencias? Sin comentarios, güey. No van a estar comentando esas cosas aquí, güey. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué es lo último que has jugado? A ver, platícame. Lo último que fue, pues... Probé la demo del Forza Horizon 3. Ajá. ¿Y qué tal? Espérame. ¡Tome, espérame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Maldita es la almohada. Y no con los dientes. Ah, ¿entonces qué? ¿Qué tal estuvo tu demo? Ahorita me gustó. Buenísima. Sí. Lo que me gustó más de todo el juego fue el apartado gráfico. Pichis caro, ya parecen reales, güey. Este... De por sí siempre se ha caracterizado, ¿no? El Forza por... Y aparte, lo que me gusta es de que también trae muchos carros. Creo que lo que había leído es que trae casi 300 carros, güey. Órale. 350 carros, de hecho. ¿Sabes que estaría bien chido que te dejaran hacer ahí? ¿Qué? Como crear tu propio carro, güey. Ah, no, man. Como... Ay, seré bien vergas, niégamelo, güey. ¡Tome! ¡Uh! ¡Gol! ¡Eso, qué pedo! ¡Gol! ¿Qué te pasa? ¿Qué está haciendo? No, man. Anda cachando gallinas, güey. Creo que lo metió con las nalgas, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Tun? ¿Tun? Sí, con las nalgas. ¡Ah, no, man! Entre nalga y costillita, ahí. ¡Órale! Eso no pasa en el cruz de 16. Ya no me gustó el juego de 17, a la verga. Desinstalalo. A la verga. Ah, entonces te enamoró nuestro... Nuestro... Forza. De hecho, ya sé cuál va a ser mi regalo de Navidad, güey. El Gran Turismo. Sí, está chido. Ya no he jugado recientemente uno de esos. El último que jugué fue de los del Play, güey. Ah. Del 1. Pues es que... Fíjate que yo, cuando estaba bien morrito... Ajá. Compré el Gran Turismo 1. Y no lo disfruté bien porque no sabía inglés, güey. De hecho, hasta la fecha sigo sin saberlo, pero ya... Ya entiendo dos, tres cosas. Entonces ya, pues ya... Ya paso un jueguito sin problemas. De vez en cuando ahí voy a San Google. Pinche... Gran Turismo, ¿qué historia va a tener? No mames, güey. Pues no, güey. Pero no sabía cómo chingados comprabas más carros. Cómo los vendías. Cómo corría. No sabía nada, güey. De hecho, nomás agarraba un carro y me ponía ahí. La pista y ¡órale! De eso se trata el juego. Y no, güey. Me perdí de gran cosa hasta que crecí y me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Fue que lo disfruté. Ahora sí. Me alburía solo, pero así pasó. ¿Tú qué juegos has jugado esta semana? Jugamos... De hecho, jugamos juntos la... La beta de... Ah, no, no, perdón. Los 10 veces que dio Overwatch. El fin de semana. Del 9 al 12 o 13, no me acuerdo. Sí, como tipo demo, pero... Pues más que demo era como un... Un periodo de prueba, ¿no? Porque, pues, estaban todos. Nah, nah, nah. No me lo quieras hacer de nuevo. Tenía todos los... Tenía todos los personajes. Está todo desbloqueado. Todo. De hecho, yo creo que llegué hasta el nivel 25. Nah, man. Ese es un vicioso que no tiene... ¡Eh, güey! Le diste... Nah, tranquilo. Le apreté, güey. O bueno... En esta chingadera círculo. No, Joran, no me espantes, güey. Subrúpense infartos. Tranquilo. Tranquilo, yo nervioso. Ah, pero estuvo muy bueno el Overwatch, ¿no? ¿Qué tal te pareció? Me gustó, pero, pues, por desgracia no hay... Dinero. ¿Qué tal te pareció la que lo probaste? Con albur... Con albur incluido, ¿eh? Pues, sí está entretenido. Lo más enviciente es quedar entre los mejores, güey. Porque luego te ponen tu... Tu pinche mejor jugada de la partida, güey. Eso, bien vergas, güey. Y cuando te ponen la mejor jugada de la partida, güey, te sentías con... El güey con los cojones más grandes del mundo. ¡Eres el mejor de la partida! La neta. A tu mamá le valía madres, pero... Tú te sentías... ¡Ah, qué mierda! Tú te sentías como si hubieras terminado un doctorado, güey. La verdad, hubiera ganado el mundial, güey. La neta, qué pinches atletas olímpicos. Ni qué la chingadera. La mejor jugada de la partida, putos. Pero sí... Ahí se lo recomendamos por sí. Si lo tienen, ¿qué envidia? Y si no lo tienen, pues cómprenlo, culeros. ¿Qué están esperando? Y si ya lo tienen, pues compren otro para nosotros, ¿no? La neta. Ya estando ahí de generosos, ¿no? Améntense un código ahí para los... Para los compillas de casi gamers. ¿Qué tal te ha parecido el FIFA 17 hasta ahorita? ¿Cómo lo has sentido? Algo lento. ¿Lo has sentido rasposo? No, lento. No, no, no. Soy su doble sentido, güey. Perdóname, güey. Así somos los mexicanos. Así eres tú. De picaranes. Uuuu. Arriba la virgen. Entonces, ¿lo has sentido qué? Muy... Como muy torpe, ¿o qué? Sí, es que el 16 era más fluido. Sí. Pero está bien, ¿no? Bueno, ya jugando dos o tres partidos ya te acostumbras un poquito. De hecho, no sé si te das cuenta. Creo que cada día lo hacen más lento, güey. Sí. No es cierto, los anteriores eran más rápidos. Ole, ole, ole. Lo voy a tener que quebrar, ¿no? No, a ver, todo para eso. No mames, güey. Me llevé a medio equipo, ¿no? Pues es que si te anotaba gol, se iban a burlar los fans, güey. Es lo que no quiero, güey. No fomento el bullying, güey. Entonces, pues, mejor así. Sí, nos la llevamos tranquis. ¡Baje! ¿Eso dice el vato que se la pasaba jugando en online burlándose de la gente? Ah, creo que no, güey. Uno. Dos. Tres. ¡Ay, dos, tres! Cuatro, cinco. Ya vi que sí sabes contar. ¡Órale, órale! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo, jugando. ¿Y usted? Ganando. No, 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 no. Esto no se acaba hasta que se acabe. O sea, como me meto tres goles, pero... No creo. Oye, de verdad, en KCG tenemos un dicho de 3-0 pela. Oye, estaba bien chido ese tiempo. Nos juntábamos un grupito de, ¿qué será? Cuatro o cinco personas. Y armó nuestras retas. Yo siempre agarraba, pues, el de diario. El mejor equipo del mundo, el Manchester City. Tuco, lo agarrabas. Diga, él. ¿El París? ¿El París? Sí. Fue el que más te... El que se sentía más bien, ¿no? Más firme. Fue tu doble sentido siempre. No, no, no. No, no. Estoy hablando bien, güey. O sea, más firme... ¡Ole, bájese! Yo decía más firme defensivamente, güey. Pero pues también, no sé cómo jugabas, pues. ¡Ole! 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 Cuando todavía tenía el Zlatan, güey. Pinche Zlatan. Pero que daba miedo. Sigue dando, güey. ¿El París ya no? El Zlatan, sí. A ver. A ver ahora cómo le va el París. Que creo que le estaba yendo medio mal, ¿eh? Me enteré. ¿Sí? Sí. No mames. Me habló el cabán y me dijo, ¿qué van a dos mil paro, güey? No, no puedo, güey. Tengo chamba, ya sabes. ¿Tienen que ayudar al Manchester? Sí. No puedo, no puedo traicionar. No puedo traicionar al Kuni. Al Kuni, a su esposa. Pues no, ¿cómo crees? Vale, vale. Dos más minutos para ser jugado. ¡Vamos! Pues vámonos. Uno. Dos. Tres. Y gol. ¡Uuuh! Hay portero. No mames. No más porque está Neuer, güey. A Neuer le tengo respeto. A pesar de que se rumoreaba que por ahí le gustaba morder la almohada, güey. Ah, no mames. Se rumoreaba, eh. La verdad, no sé. ¡Uh! Nunca le quise invitar un cafecito, güey. Porque la neta, el pinche Neuer está grandote, güey. Eso sí. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, uno cero. Fácil. Sencillo. Ven. Gracias, culero. Gracias, eh. Para el próximo detrás del equipo bueno, dice. Bueno, pues yo creo que ya estuvo bueno de humillaciones, ¿no? Pues si tú dices, güey. Bueno, pues esperamos que les haya gustado este videíto. Fue un placer estar aquí con mi amigo Igael90, el noventero Igael. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios abajo. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!